¡Suscríbete! ¿Por qué mirar atrás? ¿Por qué no soñar otra vez? Y no voy a estar ya bien, 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 yeah No me queda tanto por ver, ver, yeah Se ilumina mi corazón, oh, baby Todo empieza a brillar Júntate mis ojos, no hay por qué dudar El camino a seguir está en mí Florece todo al caminar No me importa el lugar, no Este pasaje no ha dejado de brillar y sigue No hay tiempo, ven aquí, se más libre que yo Why, 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 why Seré el día en que viviré No habrá preocupación en esta noche ya Se irá Si no voy a estar ya bien, 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 yeah No me queda tanto por ver, ver, yeah Se ilumina mi corazón, oh, baby Todo empieza a brillar Júntate mis ojos, no hay por qué dudar Júntate mis ojos, no hay por qué dudar Si yo soplo a viento, bien, 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 yeah No me queda tanto que hacer, ser, yeah Va cambiando mi corazón, oh, baby Todo empieza a brillar Júntate mis ojos, no hay por qué dudar Vivaieving exactamente ti ¡Osco, Dios! No me queda tanto, no hay por qué dudar